¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si apoyas al equipo de León, dale like a este video. Si apoyas al equipo de León, llegamos al día más esperado. En este video, voy a darte los canales, los horarios y dónde ver el partido de León vs Vancouver. Amigos, fecha 1 de la League Cup 2023, que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de México-Centroamérica, que va a comenzar a las 8 y 30 pm, Panamá-Colombia-Perú-Ecuador 9 y 30 pm. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 10 y 30 pm. Si estamos hablando de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 11 y 30 pm. En España 4 y 30 am ya del día siguiente. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de León vs Vancouver. Ok, amigos, noticias para México, por TV Azteca o para toda Latinoamérica, por la señal de tu UDN. Estados Unidos, por Apple TV o MLS Packs o por VIX Premium, amigos. Si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis, nada más tienen que suscribirse a este canal. Está pactado para darse viernes 21 de julio de este año 2023. Déjeme saber en acá los comentarios a cuál de todos los equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios. Más adelante les voy a llevar más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la LICU 2023. Bueno, amigos de noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!